10. ¿Para qué los quieres si tienes alas para volar? Yo, que me enamoré de tus alas, jamás te las voy a querer cortar. Si pudiera darte una cosa en la vida, me gustaría darte la capacidad de verte a través de mis ojos. Solo entonces te darás cuenta de lo especial que eres para mí. Te amo más que a mi propia piel. ¿Por qué te llamo mía? Nunca fuiste ni serás mía. Tú solo eres de ti misma. Cada tic-tac es un segundo de la vida que pasa, huye y no se repite. ¡Que viva la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!